Una avioneta de fumigación se desplomó en la colonia Gran Hacienda de Celaya, el piloto resultó lesionado. La aeronave cayó en la calle Quinta Real Las Magnolias entre el complejo de casas habitación. La avioneta de fumigaciones contenía fertilizante líquido que se expandió en la vía, por lo que varios vecinos fueron evacuados.